Hello chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Por acá, arregladita, voy de salida, me toca hoy hacerme mi examen de sangre porque, pues ya ven que la semana que viene no vamos a estar aquí porque ya nos vamos mañana de viaje entonces tengo que ir a sacarme la sangre hoy, sí, porque sí porque ya justo de regreso, que nos hubiese gustado pues poder hacer nuestro scanning, nuestro anatomy scan el martes para que si por ejemplo nos queremos venir sábado o el domingo más relajado pues pudiésemos venir, pero la cosa es que nos dijeron que el especialista nos quería ver en tres semanas entonces pues nos tenemos que venir porque el viernes de la próxima de la próxima semana ya sería pues nuestra cita Peter no viene conmigo, pero necesita ir a comprar algo en la ferretería entonces vamos a ir para allá y después me lo dejo aquí y ya me voy me toca ir al mismo lugar, pero esta vez sí hice cita porque se acuerda lo que me pasó la otra vez esperé dos horas, dos horas señores así que bueno, eso voy a hacer y me toca ir a Walgreens chicos a recoger mis fotos, hoy sí porque sí, de allá me toca ir a McClellan porque ya nos vamos y ya las fotos llevan varios días ahí y si se preguntan ya por fin saqué fotos para nuestra pared tres fueron gratis, el otro me costó 99 centavos este fue gratis porque lo hice con mi teléfono con el de Peter y con el teléfono de trabajo y lo hubiese podido hacer con el de mi mamá pero mi mamá como seguramente no me va a saber hacer eso entonces pues no lo hice pero nada, así que así amanecimos en la calle o podríamos usar mis papás y mi mamá pero no tenemos las fotos todavía nos hace falta la foto porque queremos hacer como un timeline que se le dice la foto de cuando me propuso o la propuesta de matrimonio o nos casamos embarazada con el sexo del bebé o a lo mejor sin el sexo pero yo barrigona y ya cuando nazca el bebé voy a ir a dejarlo no, no a dejarlo a que él compre algo rapidito voy tarde así que apúrate porque tengo que después dejarlo aquí en casa de nuevo entonces y es media hora para Lisbeth ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? no, no, rápido yo voy a ir rápido porque tengo la cita pero de ahí me toca ir a Carmen voy a pasar al warmer que está ahí de una vez porque quiero comprar unos leggings chicos y como ahí lo venden barato y el material me gusta los de ahí son suavecitos porque los de Target son ásperos y no me gustan entonces quiero comprarlo ahí porque eso es probablemente lo que vaya a utilizar para estar cómoda allá como no es que hace súper calor pero tampoco hace mucho frío quiero estar siempre como en leggings ¿sabes? con estos así pike shorts no voy a poder porque la noche siempre hace como frito así que quiero comprarme unos leggings y quiero comprarme aunque sea algo de arriba un bra para utilizar yo quería ver en TJ Maxx pero no sé creo que mejor en Google porque ahí venden esos tenis no sé qué y bueno vamos a ver si encuentro pero eso es el plan del día de hoy yo sé cómo me iba a quedar a editar todo el día no va a pasar pero lo que sí voy a hacer es que voy a terminar de editar el video que les voy a subir hoy voy a editar otro y así y bueno en camino puedo editar porque en camino con el teléfono del trabajo se puede subir y a veces se sube hasta más rápido cuando vamos en camino de Florida a Georgia entonces también puedo aprovechar ¿sabes? así que nada ese es el plan del día de hoy y mi outfit ya saben siempre el mismo porque es lo único que tengo mi única ropa definitivamente hagan cita porque llegué y llegué tres minutos tarde y me atendieron así de una vez así que eso es lo que voy a pues empezar a hacer la cita pero bueno nada voy para Walmart entonces súper rápido miren son las 10 y 47 llegué a las 3 a las 10 y 33 así que fue súper rapidísimo y pues no me dolió y era para lo de la tiroides porque ya que ve ya ven que pues él me quitó de mi medicamento y él quiere ver pues cómo me va así pero bueno me pongo en la dirección para Walmart yo sé que es más derechito aquí y de ahí vamos a ir a Claremont y ya después a casa por cierto hoy también tenemos que empacar déjenme buscar a Walmart chicos ya llegué aquí a Walmart chicos miren cómo está el clima va a volver a llover así como ayer ok vamos a comprar el leggings unos bra un bra porque ya no quiero utilizar este de varilla miren qué lindo es este vestido justamente le estaba mostrando a mi mamá y me dice si es que ahora venden vestidos de Sofía Vergara y miren con razón es de ella está súper lindo pero bueno vamos a buscar leggings que eso es lo que quiero y si encuentro uno que no sea así tan pegado mejor todavía vi uno en línea dice que está en la B6 pero no sé dónde está B6 déjenme preguntar miren chicos estos fueron los que yo vi en línea y son estos miren qué lindas las boticas me gusta no es perfecto como para acampar pero me gusta porque luego las puedo utilizar y con zapatitos y con blusitas así que me gusta saben que yo soy súper sencilla me encanta andar cómoda pero también este me lo voy a llevar porque es el único S que hay bueno hay otro S pero también está este que me gusta también miren ven de bota ancha que así era como yo lo quería pero todos son M y no encuentro nada de talla S y me encanta el material le digo este que yo cargo es de este mismo material es súper suave y no le salen pepitas ni nada los de Target son súper duros los baratos pues los de 5 dólares antes estos valían 5 pero ahorita están más pero bueno déjenme ver si de casualidad encuentro uno ese por ahí pero sí están súper lindos miren chicos está la misma marca que es esta Novo 5 dólares en Target también vale 5 dólares bueno no sé la calidad se es gruesecita no sé si sea más buena que Target pero es gruesecita me encanta este color como siempre me encanta blanco bueno debería comprar porque en blanco ya se pone en fea este no me gusta se pone en fea el cuello déjenme ver si encuentro una S en blanco esta ven y este color también está lindo déjenme ver miren chicos algo así me gusta pero no sé por qué esto dicen que 8 aquí dice 15 pero así me gusta lo que no quiero es como gastar en un sostén que yo sé que luego no lo voy a usar porque obviamente eventualmente voy a tener que usar sosténes en maternidad que pueda quitarme para darle de comer y todo eso pero así me gusta voy a seguir buscando a ver qué más me encuentro pero ando viendo miren chicos encontré estos que son los que precisamente quería así y en 5 dólares miren que cool y es XS espero me sirva yo creo que sí me sirve porque como es así ajustable yo creo que sí me sirve espero que me sirva porque bueno ya ven que obviamente me ha crecido y bastante y está este también entonces me voy a llevar estos dos perfecto uno negro y uno de este color y ese está chévere hubiese uno de color piel pero no lo tiene pero nada me voy a llevar estos dos y ya vine a esto y ya me veo porque todavía tengo que ir a Claremont ya me voy a poner a trabajar chicos por cierto me gusta cuando me pongo la bandita porque el cabello como que se ve lindo ¿verdad? como que tiene forma pero cuando no lo tengo no me encanta tanto creo que lo prefiero recto pero me voy a poner a trabajar solamente me falta agregar unos clips rapiditos de editarlo y ya dejarlo subiendo yo me quería poner a editar otros videos pero chicos Peter está un poquito estresado porque la camioneta todavía no está lista según nos vamos mañana él todavía tiene que ponerle las cosas todas esas cosas que él esa cosa lo tiene que volver a poner de vuelta ellos dijeron que lo iban a ayudar pero él está un poquito estresado todavía tenemos que ir a Orlando a recoger cosas para acampar son cosas pequeñas pero todavía tenemos que hacerlo y todavía tenemos que recoger es una semana nada más y yo pues siempre voy a estar con mis leggings lástima que no tenía el otro si no me hubiese comprado del otro también voy a tener dos pero voy a llevar mis leggings sweatpants lo que pasa es que me gustan más los leggings que es lo que le comentaba a mi mamá es porque los leggings no tienen como la la liga entonces no me aprieta tanto ¿entienden? entonces por eso me gusta más que los sweatpants pero obviamente me puedo llevar sweatpants que también obviamente me voy a llevar y pues franelitas así y eso es todo mis chaqueticas y ya o sea no es la gran cosa porque es overlanding ¿saben? es acampar y siempre estamos en el carro y así y todavía tengo que recoger cosas porque no vamos a llevar para cocinar tengo que acordarme que no se me olvide nada lo bueno es que como le digo nos vamos una semana y no es que necesitamos tantas cosas normalmente siempre nos vamos dos semanas chicos no me sirvieron los brasieres y mi mamá me dijo yo creo que eso no te va a servir pero yo no me fijaba tanto de que no me fuese yo pensé que mi mamá me decía como que de esta parte ¿saben? de la copa pero en realidad no me sirve es de aquí o sea me llega hasta aquí es decir que no me sirve de esta parte entonces pues nada me va a tocar devolverlo qué lástima qué lástima qué lástima porque están súper cool el material cómo es es simple me gustó bastante y el leí no me lo he probado tengo que ver pero les quiero mostrar que también fui a Walls creo que les dije que iba a buscar las fotos y llegué a tiempo chicos llegué súper bien llegué a las 2 y media ya ahorita son a 1 y 25 pero fue porque acabamos de terminar de comer la sopita comí yo Peter también y gelatina y nada miren qué belleza de fotos esta es una de mis favoritas y el de Peter también y él sale muy lindo imprimí esta que fue cuando nos hicimos el del engagement que la verdad pues me gusta porque lo estamos así como mirando es el de la boda porque yo ya tengo uno que es el de la boda pero solamente se nos ve la cara y yo quería algo que fuera como más notorio que era pues la boda ¿me entiendes? él entraje y yo con mi vestido de novia y pues este me gusta bastante lo único malo es que la grama en ese momento pues no era lo más bonito primero porque ellos no los pusieron y se murieron porque pues era temporada de invierno entonces pues no estaba muy bonito pero sí así que quedó súper lindo es más déjenme voy a traer los cuadros ah no no porque no me voy a dar no tengo espacio aquí pero ahorita lo vamos a poner entonces ya tengo tres con esas son cuatro pero creo que voy a remover después aquel y pues poner los que faltan ¿saben? por los momentos va a ir así yo no soy una persona que soy de poner fotos no es lo mío pero sí me gusta como tener una pared así linda yo estaba pensando pero es que a mí se me había olvidado que nuestro hallway no es como muy largo hay pasillos que son como más largos ¿verdad? y entonces después es que vienen los cuartos nuestro pasillo no es tan largo porque yo estaba pensando que en el pasillo me hubiese gustado también poner pero como no es lo suficientemente largo pues no puedo poner miren les quiero mostrar los leggings cómo quedan miren qué lindo me encanta estos me encantaban estos eran los que yo había visto en línea y me gusta como esta partecita que es diferente ¿ven? entonces hace que se vea como lindo así que me encanta está súper lindo y ese me queda bien mi mamá me decía ¿por qué no te agarras del otro M? a ver si te queda y en la talla de atrás decía que era 7.9 y yo como que más yo estoy embarazada pero tampoco creo que subió tanto de peso ¿me entiendes? claro, especialmente porque estos se tiran demasiado o sea muchísimo muchísimo entonces pues M no me hubiese quedado jamás menos mal no me lo traje porque definitivamente este me queda bastante bien I like it y ahí está la barriguita la bebé el bebé ya saben que todavía no sabemos pero nada les quería mostrar y me encanta porque siento que personalmente me gusta más como se ven los leggings así largos que los bike shorts los bike shorts me gustan o sea no voy a decir que no pero yo siento que estos se ven así como más que te visten un poquito mejor así que pues nada me encantó y el precio está buenísimo y está extremadamente suave que eso es lo que me gusta porque les digo que el leen que yo utilicé o el bike shorts es de la misma marca y tengo uno de Target me queda súper apretado es carrasposo es más como duro a diferencia de este así que este me encantó y nada si están interesados en el Walmart lo pueden encontrar así que pues nada lo que quería probar para que lo vieran y pues buenísimo porque voy a estar súper cómodo durante el viaje que era lo que yo quería porque a veces hay leggings que son apretados aquí claro si están como no me molesta pero hay unos leggings que son como así verdad entonces como les digo no me molesta pero ahorita me gusta más que sea así y bueno me gustaría eventualmente el otro pero como ya en Shane ya como vean la ropa que me va a llegar pedí ya algo así pero de embarazada entonces creo que por eso mejor no me compro el otro porque así ya lo voy a tener pero bueno tampoco está de más tener extra y aparte lo puedo utilizar hasta para después aunque siento que pues me queda grande ¿sabes? incluso que estoy embarazada o sea se estira bastante porque a veces o por lo menos en los de Target yo normalmente soy triple XS en los de Target porque ellos lo hacen muy grande entonces pues nada y otra cosa que me encanta es que siempre amo que me tape la el ombligo amo o sea amo tenerlo así de largo y me encanta también más ahorita que estoy embarazada siempre me gusta ponérmelo así que se me vea un poquito aquí la barriguita I like it a lot me gustó 100% recomendado por mí voy a sacar 3 cuadritos de aquí para poner la foto para que esta pared se vea un poquito mejor lo que pasa voy a empezar poniendo desde arriba ¿verdad? porque para hacer la secuencia del timeline entonces voy a agarrarlos de arriba y no van a poder ver mucho pero bueno poco a poco se va a ir viendo bien la cosa así que les voy a sacar esto este tiene como un bicho adentro este ahorita vamos a quitar los leggings chicos porque estos son para usarlos probablemente mañana que nos vayamos que por cierto Peter fue al lugar voy a ver el carro está todo bien pero como el clima está tan malo entonces obviamente no pudo sacar el carro el día de hoy entonces vamos a ir mañana hoy vamos a dejar todo empacado todo listo y nos vamos a ir mañana y él va a tratar de instalar todo dijeron los muchachos que ellos iban a ayudar allá a ponerlo y ya de ahí pues nos vamos teníamos pensado irnos temprano pero pues obviamente ya no va a poder lo bueno es que yo ya o sea no es tan lejos pero hubiese sido mejor si nos vamos temprano porque entonces llegamos ¿me entiendes? así que él está ahorita pues poniendo la nueva comida de gallinas porque compró otro contenedor para la comida porque nosotros solamente tenemos uno y solamente tiene tres huequitos y como tenemos tantas gallinas yo le dije es mejor que tengamos otro ya mis suegros también se dan de viaje entonces no vamos a poder tener allá ni a mis suegros a ver si nos pueden ayudar a llenarlo y así entonces pues nada él lo que está haciendo es eso ahorita mientras nosotros vamos cambiando aquí la foto para que esta pared como le digo se vaya viendo cool no 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 listo chicos ya tenemos aquí miren ok este fue el photoshoot del engagement obviamente no fue cuando él me pidió la mano porque no hay foto de cuando él me pidió la mano solamente video cuando nos casamos cuando nos casamos que eventualmente creo que esta a lo mejor lo voy a remover y entonces esta este obviamente cuando le anunciamos que estábamos embarazados este pues lo pondría aquí y ya luego aquí voy a poner probablemente no sé si voy a poner el de la revelación vamos a ver qué pasa revelación este pues a maternidad a lo mejor y obviamente del baby o a lo mejor solamente ponga maternidad y estos dos del baby vamos a ver pero si ahí está super lindo chicos quedó perfecto ya saben que todavía me falta la luz ahí arriba todavía me faltan muchas cosas pero como les digo que no puedo Peter no puede estar taladrando y eso porque para los chinos pues a ellos no les gusta cuando tú taladras cuando cortas cuando bueno todas esas cosas así que bueno ahí está la cosa quedó espectacular ando haciendo aquí arepitas chicos omitan la arepa deforme aquí esa fue la primerita que me salió pero ando haciendo arepas para cenar e irnos a esta hora sí señores a Orlando así que bueno ese es nuestro plan arepita con carne morida listas ya las arepitas de pirito ya me voy a hacer yo las mías así que si están comiendo chicos muy buen provecho miren qué hora es chicos 8 y 47 con mi gelatina aquí le hubiese puesto más cubitos pero no hice lo suficiente pero nada vamos a Orlando imagínense a qué hora vamos a llegar estamos aquí como pueden ver yo esperando por Peter hay que traiga todo pobrecito no me puedo ayudar porque imagínense como lo ayudo él está pues en en el shop buscando todo arrival time es lejos a가 y n a 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 ¡Suscríbete al canal!